Vamos de vuelta La cuarta es la vencida Bueno gente, vamos con el capítulo Arrancamos, ¿sí? Vamos Esa conversación no iba ahí No, era con Albedo No, era en el carruaje con Einstein Ah No, era en el carruaje Lo escuchamos diez veces ya en el opening Iba a decir que donde están los series supremos Alan Aparece variado de talismán, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Ya luego te lo muestro donde Sale Sí, está grabando ¿Por? Lakius está haciendo su vestido azul, ¿eh? Y el vestido azul nada más lo usa cuando se reúne con Remedios y los paladines Si Si mal no recuerdo el vestido que ella usa, pero cuando está con Remedios y cuando la envenenan es como rosa Y no estoy mal Temazo, boludo Temazo, boludo Pausa un segundo Hay que decir que el tema es muy bueno, el opening creo que es lo que más me gustó hasta ahora Que después en YouTube lo vamos a analizar Muy flamenco Sí, después lo vamos a analizar tranquilo Além de esto Solo veo sacrificios Solo veo sacrificios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero te digo, ¿eh? Ponle pausa, te digo, madrita Renner, ¿eh? Si te das cuenta en el volumen 10, o sea, ella nunca se le ve esos artismos de que ya, o sea, ya sabe que es una traidora, ¿no? Sí. Pero aquí te das cuenta que los que hicieron el capítulo están dando los indicios de que ella ya literalmente todo lo que está recopilando no es para ella, sino para Nazaret. ¡Ay, desgraciada zorra, eh! O sea, ya lo hacen evidente en el anime, en la novela no. Sí, ya lo hacen más evidente, exactamente, ya lo hacen más evidente. ¿Sigo? Ahora sí puedes ponerle play, sí, 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 perdón. Este es para repasar, el viejito simpaticón es Vesture Krofdylaufen, el maestro de Gasef. ¿Qué pasa? Esta foto que se duere de mierda. No, 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 no. 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 Cabaliers de la muerte. Cabaliers, perdón. Pero me los confundo. ¿Por qué los confunden? No sé. Me los confundo, boludo. Son mercenarios enfocados con oro. Literalmente. Sí. Perdón. No, no. 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 podía ella pasearse por las calles sin guardias del reino porque ya sabes que las personas podían hacer algo estúpido también ya ves que no pusieron la parte donde Albedo le dice soy la guardián, no, soy la profesora de los guardianes de piso y Sana se queda con guardianes de piso, y luego Albedo le dice creo que mi título puede confundirle soy algo así como la primer ministro de mi país, ¿no? bueno, soy la mano derecha y ya Sana dice a lo mejor eso es la primer ministro, ¿no? pero pues eso ya lo cortaron seguimos, no sé pero vean los dobles sus caras, no tienen caras no tienen caras, ay Dios como dije antes, Albedo antojando antojando la cara de Philip es nuestra cara cuando vemos una figura nueva de Albedo y no la podemos comprar bueno, ahí literalmente cuando Philip ve a Albedo bueno, primero ve a Renner, ¿no? y luego ve a Albedo y luego tienen una fantasía de quererlas a ambas en su cama ¿no? pues para ya saben hacer delicioso que eso se sube a YouTube y no puedo decir las palabras explícitamente porque ya sabes, ¿no? y él dice que luego va a sentir que va a tener una erección y pues por eso se atraganta de vino pues para que no pase pero bueno, dale play y sigo explicando lo demás la cara de boludo que pone ahora sí ponle play digo, ponle pausa a Alan se supone de que ahí ya después de que se dan las introducciones el rey Rampoza, la princesa Renner y el príncipe Zanac se le permite Albedo pues deambular por la sala de baile y luego Philip ve que nadie se le acerca ¿no? o sea, nadie le pide un baile o hablar con ella y luego le da el pensamiento de oye, oye, no pienses idioteces, ¿no? no puedo pedirle que baile conmigo o que hable, ¿no? y dice, está un momento pero podría, ¿no? o sea, ¿qué me lo impide? ya soy un noble y lógicamente es que se va acercando y es como se presenta soy el, soy Philip y el nombre completo, ¿no? Montserrat y ahí es cuando se corta y ya pasa la escena nomás aquí en la escena es en la casa de con su padre y creo que tengo entendido que era de regreso a su casa creo que era en su carroza o carreta o como se llame ahora sí ya puedes poner el play los aires de grandeza que tiene No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Si al recibirte al Alveta, ¡muy pronto voy a usar de alguien que viene! ¡No me importa! No, pero... ...el caso de su esposa es un gran y gran parte de los aficionados y no se puede cambiar. ¡Eso es difícil! casi la garganta y dice lo que pasa es que tengo algunos problemas como ya has dicho, pero aquí no sale eso o sea unas personas lo podían intuir, pero también me hubiera sido bueno que explicaran eso, ¿no? no van a entender la reacción de Gilma ahora sí, ya para que acabemos la bufearon mucho la pechonalidad Gilma oye, sí, sí, tampoco se ha mostrado toda la conversación que tienen con los líderes de los ocho dedos que quedaron a ver, ponle play a ver qué dicen ah, lo de la información de objetos mágicos era por el ítem, por el que pasó con Shelter, ¿no? sí, de control mental, ajá que pregunta si no han encontrado un ítem que pueda controlar la mente y uno le pregunta, está buscando algo así como una puede estar buscando algo así como una varita de fascinación, dice que no, que es algo más potente que eso, pero que creo que era el mercado negro, el de tráfico de cosas, dice que va a poner a sus espías a buscar información nada más que tampoco aquí dicen dicen que ya hay caballeros de la muerte que los protegen porque ya no existe los seis brazos que era la rama de seguridad pues que los trabajadores que trabajaban con ellos se querían revelar y pues mandaron a unos caballeros de la muerte y los masacraron y desde entonces pues ya saben que no es buena idea revelarse contra Nazarick quiero verlo completo igual el ending nada más que nada más las imágenes de las tarjetas de la edición especial pero bueno se ven muy bien sovin beso artista la cajita y y no lo voy a dejar, y no lo voy a dejar, pero no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Y ya lo voy a dejar. Si lo menciona, lo menciona. De su majestad Ainzorgon, si lo dice. Lo dice, lo dice. Buen detalle, por lo menos. Sí. Y terminó el capítulo. Terminó el capítulo. Oye, Alan, una pregunta. ¿Tú todavía tienes la imagen de cuando se anunció la película de Overlord, del Reino Santo? ¿Todavía la tienes? Sí. ¿Te la podías pasar, por favor? ¿Te la pasó? Es que mucha gente está diciendo que de dónde se anunció la película, porque no se anunció que ellos recuerden los volúmenes 12 y 13. Sí. Ah, sí, pero de todos modos, para que se vea que sí estaba... Dame un segundo que la busco, ¿sí? Bueno, gente, ¿a qué les gustó el episodio 2? Yo creo que Alan medio medio, y a mí pues no fue perfecto, pero entretiene. No, no, lo que dije es que a mí me pareció que estaba todo muy acelerado el capítulo. Eh... Parecía a mil por hora, la verdad. Y siento que se pudieron aprovechar mejores cosas, pero bueno, no sé cómo va a ser lo que sigue en la adaptación. Sí. Bueno, ahí me gustó el capítulo, dentro de todo me gustó, pero, repito, lo sentí muy rápido, muy rápido. No te dejan descansar para ver los demás. Oye, ahora que veo el trapo, el hombre conejo es moreno, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no decían su color de piel, ¿o sí? ¿Inclusión forzada? Nada, creo. Eh... El conejo acá, este. No, los dragones. ¿Sí? Escucha, che, no puedo encontrarlo. Ah, lo puedo encontrar. Puedo encontrarlo, a ver. Y la cagué. No puede ser. ¡Es un desastre! ¡Desastre! Lo sé, lo sé, lo sé. Es un desastre para... ¿Dónde aparecieron los supremos, me dijiste? Ah, al principio de que empiece el... A ver, le voy a quitar el volumen. Le quito el volumen, para ver. Acá. Ah, acá. Acá, acá, acá. Está al fondo... Está hasta el extremo, mano derecha. El que tiene una lanza. ¿Ya lo viste? ¿Del lado de Tabula o del lado de Ulbert? No, del lado de... Donde está Pedro Roncino. Lado derecho. Hasta el final es ese. O sea, está Ainz, pero Roncino. ¿Dónde está Lucifer? ¿Herojero o Bokuboku? No sé cuál será este. No, Bokuboku. Bokuboku. Tenemos a Takemikazuchi. Ulbert. Yameiko. Lucifer. A ver. Creo que tengo que darle un poco más para atrás. El ese debe ser Gero, Gero. Pero tienes que ser rápido. Ahí está, sí. Está Lucifer también, sí. Ese es Bonitomo y el otro es... Variable talismán. Pero es que... Tienes que ser muy rápido, Alan, porque no se ve. A ver, espera. Tienes que ser rápido. Ahí. ¿Ya lo viste? Sí, sí. O sea, se ve la mitad de su cuerpo, pero es él. Es de la lanza, sí, sí. Cierto. De otro lado, tenemos a Tochumi, Tabula, Nishiki Enrai, Amano Majitotsu, creo que es este. Amano... Y Bell River. Y Bell River. Te digo, son todos los seres supuestos que ya tienen ficha de personaje. Eso es trampa. Y bueno, no podemos esperar mucho tampoco. Pero bueno, interesante esto del opening, la verdad. El opening nos regala cosas también, pero bueno. A ver, veamos, gente. Lo vas a llegar a su opinión, yo doy la mía. El capítulo estuvo bien, dentro de todo, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? De que el volumen 10 es más un volumen posguerra, un volumen tranquilo, más político. La parte del beso, que fue lo que faltaría, solamente salga en el capítulo que viene, como dijo Lobato, oiga, hace un rato. En la novela están en diferentes momentos, ¿sí? Una cosa es la partida de Albedo y otra la de Albedo llegada, llegando al reino. Capaz que lo dejaron para el capítulo que viene, el beso. Y bueno, vamos a ver cómo lo adaptan realmente, porque en la novela se siente el cariño de Albedo y las lágrimas. Y el miedo es que lo adapten, más o menos, muy apurado todo, ¿no? Que no se sienta realmente el peso del beso. Yo creo que lo van a poner, pero lo van a poner en el capítulo que viene. Lo que pasa es que si se fijan, Lobato, ¿tienen las imágenes filtradas? Yo no las tengo. ¿De qué cosa? ¿De las de ayer? ¿Te las pasé por WhatsApp las tres? No, las de la despedida de Albedo, nunca más. Ah, ya voy. Esas no las tenía hecho. Es que no especificas a la, no especificas. Cuando Albedo parte como embajadora al reino, esto que vimos ahora, antes de que Albedo llegue, cuando se despide de Ainz en el reino hechicero, Albedo le pide un beso. Albedo pensaba que Ainz no se lo iba a dar, pero Ainz le da el beso en la mejilla. Albedo, al no esperárselo, se emocionó, empezó a llorar, porque es como la primera muestra de cariño que Ainz le hace a Albedo. Fue tan impactante para Albedo que no podía creer y estaba llorando. Esa parte no la pusieron acá, pero en las imágenes filtradas, que deben ser del capítulo que viene, no sé si no por qué no lo pusieron acá. El tercero. El tercero. Ya te los pasé. Thank you. Y WhatsApp. Segundo, gente, a ver si las tengo por acá. Fíjense, ¿no? Acá Ainz, para ver. Se está despidiendo de Albedo, Ainz acá. Y acá Albedo también se está despidiendo de Ainz. Esto no salió en este capítulo, pero el beso va a estar. Fíjense la cara de Albedo, está roja. Eso quiere decir que el beso ocurre. Pero debe ser en el capítulo que viene, en el capítulo 3. ¿Por qué no salió en este capítulo? No lo sé. Pero el beso va a salir. La cara de Albedo lo dice todo. Estas imágenes serían filtradas, pero bien, no sé en dónde. La verdad. Ya te dije ayer, por más fuerte de Edalas, por más fuerte de Edalas. Ah, son cuadros. Ah, está bien, está bien. Son las reliquias. Por eso los cuadros. Pero pues se ve que son del episodio 3, no de la 2. Sí, son del episodio 3. Así es. Bueno, dentro de todo lo que queda por remarcar, el tema del final del capítulo, la caja que le da Albedo a Renner. ¿Se ve bien acá? Ahí está la caja. La idea era que si Renner lograba abrir la caja, iba a cumplir sus deseos. Y dentro de la caja estaba... Un deseo. Un deseo, no deseo. Deseo. Que este era un ítem que permite el cambio de raza. ¿Cómo se llamaba el nombre? La semilla caída. No, la semilla del caído. Semilla de corrupción, no se sabe. Algo así. Y eso va a tener relevancia en... No sé si el arco que viene, que puede ser el 14, o en el último arco de la temporada. Después de la destrucción del reino, ¿no? Todo eso. Eso va a tener mucha importancia. No sé si querés agregar algo más, Lovato. No, pues no, ya es todo lo que podemos comentar. ¿Qué más podemos decir? Así que bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Dentro de todo, está pasable. Y bueno, después lo subo a YouTube y vemos qué tal queda, ¿sí? Para hacer como la primera reacción. Tengo que ver todavía con el tema del capítulo 1. Así que bueno gente, eso nada más. O sea, paro de grabar acá para YouTube, pero seguimos, ¿sí? Ahí.